Buenas tardes a todos y bienvenidos. Es un gusto tenerlos acá, tanto ustedes de manera presencial como la gente que nos está siguiendo por barreras mediante la revista digital de Navarrete. Bueno, acá tenemos a los dos expositores, Brian Maschiner y Juan José Gómez Centurión. Este joven, Brian, es un joven periodista destacado. Se destacó particularmente en noticias vinculadas a las Fuerzas Armadas, tal vez por su origen en un liceo militar, donde tuve las primeras experiencias como periodista. Al comienzo de este año, a todos nosotros nos sorprendió que se desacara una guerra en Ucrania. No estamos preparados para que la Europa civilizada y erudita volviera a los campos de batalla. Al resurgir de los tanques y aviones, junto a los cañones de artillería y las nuevas armas como los drones, abrieron un nuevo camino que aún estamos recorriendo. Brian Maschiner se animó y vivió la guerra desde adentro. Una experiencia única y que no ha venido a compartirla con nosotros. Brian maschineró un 12 de mayo de 1998. Realizó sus estudios secundarios en la Licea Militar General Belgrano en Santa Fe. Egresó como subteniente de reserva del Ejército Argentino y es bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades. Desde 2016, se desempeñó como productor de programas como Aire de Noticias en Radio Mitre o el exprimidor de Aripaluch. Fue conductor y productor audiovisual en el Departamento de Comunicación Institucional del Ejército Argentino entre 2018 y 2022. En marzo de este año, cubrió en dos semanas la invasión militar rusa a Ucrania y actualmente es corresponsal en la capital federal del diario del litoral de Santa Fe y el diario El Norte de San Nicolás. Es acreditado permanente frente al Congreso de la Nación desde el 2017 y desde el 2021 es acreditado permanente frente a la Casa Rosada. Realiza informes especiales como el de mayo pasado cuando adentró a la Patagonia para explorar el conflicto Mapuche. Bueno, Brian, todo victoria. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi mayor, un gusto. La verdad es que es una gran alegría para mí conocer Navarro. Una de las partes más aburridas siempre en cada una de las presentaciones a las que tuve la posibilidad de asistir es la parte inicial y los agradecimientos. Así que voy a ser cortito. Les agradezco a los organizadores, especialmente a Sancho Milarullo, el coronel. Gracias por tenerme en cuenta. A ustedes por estar presentes, a quienes siguen las transmisiones y al mayor, para mí un placer por mi formación, primero y segundo, como ciudadano, poder compartir con un veterano de la guerra de Malvinas. Así que le agradezco. En lo que tiene que ver con la guerra rusa frente a Ucrania, yo pensaba, cuando venía, cómo resumir qué contarles a ustedes en 15 o 20 minutos de exposición por tantas cosas que representa una guerra hoy en día, por lo lejano que es y uno de los primeros conceptos y también teniendo en cuenta a lo que tiene que ver con algunos comentarios que me llegaban cuando estaba allí o ahora todo este tiempo posterior, es que la guerra existe, porque hay muchas personas que parece que en esto que los argentinos nos hemos acostumbrado y por ahí viendo algunas cuestiones del ámbito local y nacional de los últimos días, el descreimiento que hay de lo que uno consume en los medios de comunicación o de las instituciones y a mí me chocaba cuando me llegaba un mensaje de alguien que me decía es cierto, está la guerra, los rusos se están atacando o es un invento de la tele, no, bueno, si alguien de acá tiene una de esas dudas les explico que la guerra existe y que lamentablemente en pleno siglo XXI, en pleno 2022, existe con rasgos, con actitudes o con ciertos ataques o formas que responden y espero podrá destacar el mayor en su momento a mecanismos o procedimientos que parecieran ser de otra época, incluso de otro siglo, pero bueno, en lo que tiene que ver con mi experiencia personal, prefiero hacerles un reconto rápido de las aristas de la guerra que a mí me parece más importante comentarles y después en todo caso al final si alguno quiere hacer alguna pregunta puntual será bienvenida. La verdad es que siendo desde el comienzo de mi experiencia me parece importante también destacar que fui acompañado de Mónica que es una ciudadana oriunda, mejor dicho, de Polonia que vive en Argentina y que me ha sido o me ha resultado muy fácil su asistencia por justamente ella polaca y manejando el idioma ucraniano perdón, el ruso y entendiendo el ucraniano me ha resuelto primero lo lingüístico que era la primera barrera que tenía la del idioma porque me acuerdo que cuando esto que en un momento era una idea loca de ir a Ucrania termina convirtiéndose en un proyecto los que conocían un poco más como ustedes escuchaban recién la mayoría de las personas con las cuales intenté asesorarme vienen del ejército argentino por haber sido agregados o haber recorrido misiones de paz en aquellas regiones y me decían mirá que allá quizás ni siquiera manejando el inglés te va a servir porque me voy a referir como a algún político conocido para los monarenses el ucraniano habla ucraniano el ruso habla ruso y el polaco habla polaco entonces ni siquiera el inglés termina siendo un recurso bueno la presencia de Mónica fue importante entonces también quiero destacar eso no solamente lo que tiene que ver con el idioma sino también casi como una productora porque era tal Dubán el otro conseguía lo que se me ocurría Mónica conseguió tener un conocido para resolver me acuerdo que cuando íbamos a cruzar la frontera algo tétrico que alguien no se imaginaría tenía que ver con justamente ese momento de ingresar al país llegamos al paso fronterizo esto es en Médica el límite con Polonia y no había absolutamente nadie intentando ingresar a Ucrania estábamos aproximadamente en la cuarta semana de la guerra esto eran mediados de marzo y cuando hacemos todo el trasquim de pasar los únicos que estaban allí a los oficiales de inmigraciones y demás la primera imagen es una extensa fila de ucranianos que buscaban salir de su país y en ese momento el preconcepto que yo me llevaba por lo menos tenía que ver con la gran cantidad de ucranianos que se iban el dato en ese momento era che hay 2 millones 3 millones 4 millones de ucranianos que se están yendo de su país que cifra y en esos primeros días y con el correr del tiempo también y por eso busco revalidarlo ahora me pareció más importante o más valioso para poner en contexto de cómo afrontan ellos esta invasión militar el contradato vamos a decirle estamos hablando aproximadamente 45 millones de habitantes en ucrania en un territorio que en superficie cuando todos vemos los mapas que ponen por ejemplo los canales de televisión parece algo gigante que Kiev que Odessa que Mariupol están en el otro extremo o totalmente alejados del límite con Polonia bueno de pronto cuando yo estaba en el BID la distancia con Odessa es de 500 kilómetros 300 o 500 kilómetros es cerca retomando la idea 45 millones aproximadamente de ucranianos viviendo en un país que tiene un tercio de la superficie de Argentina así que hay que para el argentino yo iba en el rol de argentino tratando de interpretar y entender lo que estaba pasando allá entonces superamos el idioma vamos a ponernos en el lugar donde estábamos parados un país que tiene el tamaño de dos provincias de Buenos Aires con la misma población y si ustedes observan la cantidad de desplazados dentro del país o refugiados ya en el resto de Europa hoy básicamente con todo el tiempo que ha transitado este conflicto armado seguimos hablando en torno a los 5 o 6 millones de ucranianos ¿qué quiero decir con esto? estamos hoy frente cien y pico de días ya perdí la cuenta de una invasión militar de una de las máximas potencias militares del planeta contra un país como Ucrania que está totalmente rezagado económicamente por ejemplo más allá de lo que indiscutiblemente significa el apoyo de Occidente y particularmente Estados Unidos y el Reino Unido a su materia armamentística ahora y los ucranianos se mantienen inmutables para mí el dato no es los 5, 6, 10 millones de ucranianos que se fueron para mí el dato es los 40 que se quedan dicho eso bueno nos esperaba en el paso fronterizo Vladimir que iba a ser nuestro anfitrión es justo la casualidad del nombre cuando teníamos al jefe de estado o al presidente ruso que se llama Vladimir o Vladimir nuestro anfitrión ucraniano el mismo nombre nos esperaba y con total calma nos recibe bueno todo el diálogo que yo tenía con él yo hablaba con él hablaba otra vez de Mónica un abrazo nos subimos al auto y vamos hicimos unos 70 80 kilómetros y yo iba mirando todo y automáticamente esto que les decía recién ir comparando con Argentina yo tampoco ni siquiera tenía experiencia de haber viajado a Europa para mí era todo nuevo desde el viaje de 15 horas en avión hasta estar en Europa era todo nuevo entonces y busco hoy contarles a ustedes por donde voy yendo y viniendo lo que también traté de destacar y tratamos con el litoral que es el otro factor importante en todo esto que es el medio camino imposible y toda la esta oportunidad de viajar era mostrar el aspecto humano detrás de la guerra entonces miraba las rutas y yo al final en la Argentina nos pescamos pero venimos a Europa y al final miraba esta ruta no tenemos nada que mirar pero después hay otras cosas que sí me quiero quedar acá pero llegamos al lugar controles policiales sí me llamó la atención la gran cantidad de anillos de seguridad que había en la ciudad para ingresar pero después el tránsito en la ciudad era bastante normal ya me había llamado la atención cuando antes hacía algunas entrevistas o ya después cuando empecé a averiguar de qué se trataba la cosa un poco con más interés la vida en Polonia era absolutamente normal sumándole el factor solidario de acosar a los ucranianos que se iban de su país y yo me imaginaba después de haber visto este escenario tétrico en la frontera que llegando a la primera localidad si bien sabía que había mucho tránsito de periodistas de prensa internacional de los embajadores del resto de los países y demás iba a haber cierto cuidado o las personas con cierto temor de circular era vida normal y de pronto y esto con el correr de los días lo fuimos desaznando parecía que había turistas dando vueltas y la gente en las oficinas yo digo estos están en guerra o en la guerra en otra parte y a mí me trajeron en otro lugar y no los viven con cierta naturalidad porque claro acá otra vez me chocaba con la limitante del pensamiento argentino no por ser argentino digo el brasileño le puede pasar lo mismo digo de una cultura de una historia totalmente distinta a la que ellos tienen cuando en un momento tengo la oportunidad de la localidad de Ivano Francó de entrevistar al director de un colegio voy a ir citando ejemplos de los trabajos que iba haciendo para tratar de ilustrarles lo que quiero transmitirles él me dice esto no nació con esta invasión concreta de ahora ni tampoco con lo que pasó con Crimea hace alrededor de 5 o 6 años atrás ni tampoco con la disolución de la Unión Soviética ni tampoco con la Guerra Fría ni tampoco con la Segunda Guerra Fría ni tampoco con la Primera viene de 500 años atrás cuando en esa misma localidad estaba entrevistando al intendente y entra uno de sus funcionarios para avisarnos que estábamos bajo alerta de fuego en esa localidad y vamos a un búnker terminé de entender todo los protocolos de seguridad que había y la cartelería que había era la misma que uno ve en las películas o la información que llega de la época de la Guerra Fría es decir son personas que se criaron generación tras generación o en un proceso de guerra o de entreguerra entonces lo acentan de una manera totalmente distinta yo no voy a hablar de Malvinas y menos al lado del protagonista que tengo al lado pero acá y menos siendo extemporáneo la guerra de Malvinas pero era una guerra donde era insular alejada alejada perdón de los grandes polos urbanos y esto allá de pronto es en cualquier lugar que hay el ataque la invasión y demás al margen lo que tiene que ver con la zona fronteriza estamos todos ahí todos conectados a wifi y siguen mandando mensajitos con la familia y demás y yo digo estoy en Argentina que no pasa nada volvemos al BID que es donde básicamente transitó la mayoría de mi tiempo en lo que tiene que ver con las comunicaciones o con las libertades de trabajo una resistencia mayor a la que me esperaba si hay algo que manejó muy bien el gobierno ucraniano tiene que ver con la comunicación interna y la bajada de líneas si se quiere a la población en algunos aspectos que me interesa poner sobre relieve primero mostrar quién es el malo primero Putin después el Kremlin y después el resto de los rusos que en un principio yo no percibía tanto esa bronca del ucraniano hacia el ruso de hecho uno de los primeros testimonios que tengo que es de una familia de refugiados que llegaba a Polonia eso me hablaba bien y dice son nuestros hermanos básicamente la misma cultura en algún momento fuimos incluso lo mismo y no nos esperábamos que reaccionen así pero pasó transitaban los días y ya empezaba a encontrar comentarios efectivos no solamente al jefe del estado ruso sino también al resto de la población y este director de este colegio me resultó muy valioso en su aporte no solamente histórico del profesor de historia sino para darme contexto a esta bronca que empezaban a tenerle al resto de la población rusa y tenía que ver con que esos empezaban a ver al resto de la población rusa como cómplice con su silencio de esto que estaba pasando y yo hice guerra en el lugar como abogado del diablo ¿quién va en Rusia a oponerse o a manifestarse en público en contra de lo que Vladimir Putin dice? y decían perdón el español simple flaco a nosotros nos están matando ¿qué les puede pasar por ir a hacer una manifestación una marcha en contra de la guerra? ¿retenidos? entonces es valioso entender también cómo fueron mirando y de hecho en los últimos días se nos complicaba la comunicación con el resto de ellos porque tomó mayor dimensión o mayor trascendencia de esta medida que han tomado los ucranianos de no hablar ruso el 80-90% de los ucranianos tienen como lengua materna el ruso entonces me acuerdo que Mónica ella entiende habla y se expresaba muy bien en ruso entendía cuando le hablaban en ucraniano y por ahí le costaba a ella expresarse en ucraniano entonces el diálogo venía siendo en ruso bueno cuando esto se volvió imposible ya la barrera era mucho más difícil porque era yo hablarle a Mónica Mónica hablarle al ucraniano a Vladimir y Vladimir el entrevistado y era muy gracioso porque el ucraniano que estábamos consultando en realidad ya estaba entendiendo de antemano cuál iba a ser la pregunta porque escuchaba cuál era la pregunta al ruso pero inmuntables hasta que le llegaba la pregunta realmente en ucraniano perdón que les cuento estas cosas pero digo vuelvo a destacar quiero contarles cómo es un día a día en ucrania con este tipo de condimentos que se dan que uno no dice lo se imagina yo no me imaginaba nunca que llegan no están en ruso porque nos están atacando y mi medida de protesta es no te hablo en ruso en esto de las comunicaciones entonces ya estaba claro quién era el enemigo segundo a quién hay que defender que es al Estado ucraniano y eso significaba también encolumnarse sin cuestionamientos al jefe de Estado que es Seleksky guste más o guste menos es el presidente del momento y vamos a traer y eso estaba muy identificado en la carterería que había pública había gran cantidad de propaganda con cualquier tipo de caricatura por lo mando yo era que me parezca y ahora le voy a mostrar algo que me olvide en la bolsita que es a favor del gobierno ucraniano banderas por todos lados y demás y por otro lado este tipo de cosas por ejemplo quizá alguien no lo ve es un papel higiénico con la cara de Putin todos sabemos para que se usa el papel higiénico ¿no? bueno este es uno que me traje a recorrer y que hoy quería compartirlo con ustedes para que tomen dimensión y les vuelvo a dar un rato volviendo para atrás tercera semana de guerra ¿no? y ya se vendía se comercializaba esto lo compré en una casa de... a ver increíble que tengan tiempo de hacer una cosa por eso lo rápido que surgió todo o sea en tres semanas y esto lo compré en una casa de productos regionales en un bazar en un frillot como quieran llamarle me traje de esto que me salió tengo el precio por ahí 35 grifnas ¿eh? ahora la multiplicación por 6 unos comprados la propaganda se manejó muy bien y era algo que yo me había llevado de que a nosotros y los que están a favor de Rusia porque hay gente que está a favor o que justifica esta guerra dicen no no porque acá estamos todos atravesados por el discurso de Occidente los ucranianos manejaron muy bien eso bueno cuando llegué a Ucrania demostré que no solamente de cara al mundo lo manejaron muy bien sino también que dentro de su propio territorio marcaron muy bien qué tenemos que entender y un tercer factor que es a lo que iba como dirían los militares no tenemos un poco más fácil no regleemos al enemigo cada vez que había un ataque o algo lo primero que un periodista comunicador quiere hacer es foto, video acá cayó la bomba pero claro medida de contra de inteligencia es si la bomba cayó acá quizás los rusos en realidad estaban buscando que el ataque caiga acá y si viene y brazan como se confunden habitualmente de Argentina y demuestra que el ataque cayó acá y no acá tranquilamente saben por cuánto grado es de raro es demasiado difícil y eso no lo interpretaban solamente las autoridades o las fuerzas militares se habían encarregado las autoridades políticas en todo el proceso previo a la guerra de que lo entienda también la población civil entonces este teléfono automáticamente hoy que es una corresponsabilidad detectó decíamos con algunos amigos militares porque cualquiera saca el teléfono transmite y está contando lo que está ocurriendo venía cualquier vecino o cualquier autoridad y hablaba otra vez de Mónica yo empezaba a hacer señas desesperados que venga alguien antes de que me lleven y la señal era muy clara dame el teléfono sacaban el teléfono se encargaban de borrar o miraban que uno borre los últimos registros o con quien había hablado los últimos chats y borraban todo por esto es lo último que acabo de mencionar esos no querían que trascendiera primero cómo estaban dispuestos ellos y segundo en los lugares de ataque que insisto en el caso de unos sol fue el momento que me tocó abrirte cuadra de donde vivíamos cuatro misiles que cayeron en un depósito de combustibles que se había vuelto en un punto estratégico para el transporte ucraniano pero imagínense en Odeza que Marius que estaban bajo el asedio armamentístico contigo y a eso voy capaz de ir redondeando también recuerdo que en este afán que yo tenía y creo que reflexionando hoy y en aquel momento también nunca tomé dimensión real de donde estaba parado y creo que nunca fui consciente ni soy consciente de donde estuve parado porque si automáticamente agarraba la palestina volvía yo quería ir y para mí la cucarda o el premio era estar en una de esas ciudades la sentuda acá no sé lo que es y yo quería ir en la bomba que al lado para entender que estoy en un país de guerra y ahí estar contento y chocho y feliz y decir lo hice tuve una cuestión de ego soy claro ego y orgullo herido de guerra aquello claro no sé quería volver con un brazo menos para decir soy un capo y me acuerdo que ya estábamos a mitad de la cobertura ya me estaba empezando a aburrir de esto de mostrar a los vecinos que se juntaban se agrupaban para mandar donaciones y redes y máscaramientos y demás y yo che ya empiezo a mirar de peojo el contrarreloj para cruzar de nuevo no hay que tomar el vuelo no estoy llegando ninguna de las ciudades logró el contacto con una persona en Odessa y ahí con la ayuda del traductor mensajeábamos y dice mirá yo te voy a recibir yo ya le había descrito más o menos cuál había sido mi situación hasta esos días en el vídeo dice si vos tenés problemas en una ciudad caracterizada como un centro humanitario en estos momentos imaginate las restricciones que vas a tener acá donde el toque de queda no es solamente de las 10 de la noche a las 8 de la mañana es todo el día y acá las autoridades están un poquito más densas vas a venir yo ya había hablado con Mónica Mónica me había dicho a Dayan perdón yo hasta acá te acompaño no me voy a meter a ese lugar tengo una familia por la cual quiero volver Vladimir que a la vez no solamente era anfitrión era cocinero conductor y demás yo no te llevo estás ya en auto entonces esta otra persona me dice vas a venir solo vamos a estar hablando con el teléfono de por medio para que el Google nos sirva de traductor me vas a poner en un compromiso porque les expliqué ya cuál era el trabajo de inteligencia y contra inteligencia que había era ¿por qué estás recibiendo un periodista argentino que no se conoce ni cuál es la trazabilidad y qué está buscando y con quién habla? encima me apellido la ascendencia me apellido si viene es Mayer y uno a veces tiende a decir Mayer es Maya es Alemania los famosos alemanes del Volga que en los papeles es ruso entonces era medio incómodo y dicen vamos a tener que dar más de una explicación pensalo bien porque vas a estar encerrado conmigo vamos a estar charlando vas a tener tu cucarra y estuviste en obesa pero cero desarrollo periodístico dice disfruta del vid y de todo lo que podés mostrar ahí acá no vas a hacer más nada que estar encerrado conmigo y quizás con problemas bueno me acuerdo y de otro factor la única forma de regreso era en tren que en ese momento era gratuito y público con prioridad para mujeres niños y heridos vuelvo a lo mismo el horario periodista 23 años con un aprecio raro a la cola salí siempre que viene y el vuelo que vuelva Mónica sola gracias por todo bueno desistí en definitiva tuve un poquito de coherencia y sentido común dije nos quedamos acá y seguimos trabajando como veníamos y me acuerdo que hizo el diario que se me quedara acá alguien se animó igualmente a mojarme la oreja y decirme sabíamos que no te ibas a meter y ahí me dolió y bueno era el mediodía de un sábado y me acuerdo que le digo a Mónica nosotros normalmente ¿qué pasa? perdón que el pulpo un poquito para atrás lo primero que hice cuando llegué allá ansioso y con la expectativa de hacer todo lo que quería hacer y mostrar y contar y estar y preguntar y entender 6, 7 de la mañana estábamos arriba empezamos a recorrer y visitar y producir y buscar notas y claro cuando estaba terminando mi día y ya estaba con lo último de baterías recién se estaban descartando en Argentina y me empezaban a pedir material y che salgamos en vivo hagamos una salida para meter el adoramiento pero acá estamos arrancando bueno tercer cuarto día recién nos dimos cuenta que había que cambiar un poco el reloj porque allá estábamos 6, 7 horas justo fue el cambio horario 6, 7 horas más tarde entonces claro bueno de pronto habíamos agarrado el hábito de que nos levantábamos al mediodía y nos íbamos a dormir 4, 5 de la mañana era la única que nos quedaba para estar sincronizados entonces me acuerdo que este mediodía nos levantamos resolvo esto y le digo a Mónica me da morocemos tomamos algo voy a dormir una cejita y ya por ordinada mañana domingo veremos y el lunes retomamos estaba estaba enojado y me ha puesto a dormir blum ya estaba dormido tengo tantas ganas de que pase algo y le estoy soñando blum y ahí ya me levanto digo está pasando algo y ahí ya incluso en un modo negacionista digo una manifestación un piquete cortaron la 9 de julio ¿qué pasó? y me levanto voy a hacer el pasillo de la casa sale Mónica salió la alegría y digo Mónica ¿qué? ¿que había algo raro? fuera la casa yo no sé brum esto es otra cosa el día anterior me habían cruzado una cobertura en el cementerio y como ellos estaban recibiendo los cuerpos de los orientos del BID a Elizabeth Piqué que muchos quizás la conocen reconocida corposal de guerra lo primero que hago ya vemos alguien que sabe de esto Elizabeth ¿qué está pasando? en verdad que sé lo mismo que vos hay ruidos y explosiones nos están atacando salió a la casa columna de humo muy cerquita de donde estábamos Mónica ¿vamos? y ya no había dicho que no a algo más jugado bueno vamos Vladimir nos llegó y no sabíamos a dónde íbamos era buscar el humo y no sabíamos si el ataque seguía si no seguía si salía a terminar no sabíamos pero vamos y fuimos hasta donde pudimos ahí logramos entender que era dentro de un parque industrial depósito de combustible nos explicaba Vladimir después con un poquito diario de lunes digamos que era un depósito de combustible que hacía alrededor de 10 años que estaba en desuso pero que ellos mismos los vecinos habían visto que al comenzar la guerra comenzaron a circular nuevamente camiones cisternas es decir se había convertido en un punto estratégico para el transporte y la logística ucraniana los rusos evidentemente se enteraron y blum y ahí tomé dimensión de que la guerra no era solamente en Kiev Mariupol Ordeza era todo el territorio que todo quedaba cerca que las sirenas que continuamente esto es otra cosa pero bueno se me pasan cosas pero continuamente la sirena sonando de fondo la naturalidad de la gente que también te lleva a pensar que estás en un lugar de paseo porque sonaban las sirenas y sigan tomando un cafecito al lado de la plaza lo que más acataban como les conté hace un ratito eran los estamentos públicos ¿no? bueno es lógico que el gobierno está dictaminando ¿no? el riesgo hasta que el protocolo se ingresa al lugar tenía que hacerlo y pronto la gente ya realmente se terminó era contigo los sistemas de la guerra temprana ya estaban totalmente colapsados que era tensionar la guerra adentro y tiene una mentira que cuando las alarmas sonaban en algún momento el ataque podía llegar y ese había sido el ejemplo entonces terminó sin un día de altos y bajos porque pasé de estar frustrado a estar contento porque dije que sí cayó algo cerca y después cuando buscaban en el Google Maps habían sido en línea recta menos de dos kilómetros o sea fue muy cercano a modo conclusión bueno ya me estoy pasando el tiempo vuelvo a insistir si alguien después quiere preguntar algo en concreto sobre un aspecto que me haya quedado de lado que no voy a responder al final primero que la guerra existe por lo que decir existe con estas metodologías donde la gente llega contando que había pasado más de 12 horas parada arriba de un vagón de tren en este momento primero invierno en ese momento perdón primero invierno hacía a veces 5, 10, 15 grados bajo cero los trenes colapsados sin la calificación funcionando y vos veías que venía el primer testimonio que me tocó recolectar fue una abuela con su hija y con su nieto esto en Polonia y la mujer volvió a mirar y decía ¿qué te trajiste encima? ¿qué llegaste a preparar? no, no, no ¿qué llegaste a preparar? empezó el asedio agarré con lo que podamos el municipio nos puso un par de colectivos nos tiraron la tación de tren y cada uno agarró el tren que pudo y nosotros nos tocó parar acá en Pracovia ¿y qué esperan a partir de ahora? que nene va a su escuela fíjense en lo que se preocupaba y pero su marido su hermano su esposo su hijo ellos están allá en el frente y nosotros no tenemos contacto y el nene va a su escuela igualito sí bueno cada uno puede saber el paralelismo que quiera que sea responsabilidad de cada uno ¿quieren hablar de las escuelas? entrevista al director llegamos una fila larga y todas docentes sentadas y nos quedan raro ¿y qué están haciendo? ¿bien? cuadernos entonces estamos anotando el libro de temas y demás porque estamos dando clases por Zoom y de pronto habíamos familias que llegaban porque en un centro de donaciones también de refugiados entonces íbano francos entonces de pronto llegaban refugiados y las maestras automáticamente corrían el libro de temas y agarraban el libro donde administraban la gente y las donaciones que tenían las docentes acá en el sector de mi derecha que les gusta comparar comparen a los gremios y a las docentes no a las docentes a los gremios bueno entrevistamos al director muy amablemente además las entrevistas se hacían largas porque hablar con Mónica Mónica con el director el director con Mónica Mónica conmigo por ahí no nos entendían muy bien cuál era la idea que queríamos expresar un momento me disculpan un segundo abre su notebook y cuando a mí no tenía la pantalla partía en 40 cuadraditos estaba dando clases y se había tomado un ratito para atendernos a nosotros el director del colegio entonces lo primero con el prejuicio o la idiosincrasia argentina con esto que estamos poniendo sobre relieve Mónica preguntarle por favor al director si le siguen tomando examen a los chicos o si ya no se toman o si hay algún tipo de consideración por lo que está ocurriendo el tipo automáticamente hizo así y ya no hay cuenta que era la respuesta se seguía evaluando normalmente y a lo supo algún tipo de consideración para aquel niño o adolescente que tiene a su familiar en primera línea o que justo cayó o lo que sea en lo laboral las autoridades y también los empleadores convocando por ejemplo en localidades como el BID o en aquellas que fueron atacadas por ciertas zonas o barrios no el que pueda venga a laurar acá hay que laurar entonces y todo termina llevándonos a esto de la identidad nacional que ellos tienen o a la costumbre o la naturalización también de la guerra me parece que es un combo no es que son superhéroes que tienen un corazón de piedra o que la guerra no importa es un poquito de todo es que hay varios condimentos seguían trabajando el ayuntamiento que son nuestros municipios se vinieron atendiendo el intendente no recibió no se me nota el director estaba ahí en la clase las familias llegaban y la gente tremenda entrar a un aula no hay colchones tirados dos o tres abuelas cuatro o cinco madres cinco o seis chicos es terrible es terrible ir a las estaciones de tren y ver que llegaban y bajaban como ganado de los tres una vez también lo ven acá pero ya era obligados y sin embargo ellos los niños y los abuelos me quedas a mirar para la vida que tenían pero igualmente siempre respetuosos la mayoría los que llegaban dispuestos a hablar y contar su historia no así por ahí que estaba por ejemplo en el BIR que era vecino y que no le había tocado directamente algún tipo de año directo de la guerra que preferían no hablar porque tenía temor de la represalia o por esta bajada de mira que hubo de contrainteligencia pero los que estaban despojados dispuestos a todo para concluir la guerra existe es terrible no voy a hablar como dije en el principio de cuáles son las intenciones o cuáles eran originalmente las intenciones de Rusia respecto a esta guerra claramente no lo han logrado no sé si lo van a lograr pero la guerra después el mayor lo ratificará o no lamentablemente nace en la política madura a través de las armas de los militares que también muchas veces terminan siendo víctimas ¿no? de todos los extremos que voy a mencionar ahora la política y donde muere donde tiene su enclave final que es la población civil que son las víctimas en definitiva al margen de las bajas militares ¿no? me parece importante destacar eso y en medio de eso algo que se dio allá en gran magnitud de esto es la gran cantidad de civiles abogados o de cualquier profesión que agarraban lo que tenían a mano y se encolumnaban atrás de cualquier fuerza militar que tenían cercana por conocidos o por lo que sea y al frente sin demasiada reparación con mayor o menos medida carabina 22 fusil pero lo que sea al frente al frente eso a mí me sorprendió acá más allá de las limitaciones que tienen o no las fuerzas armadas estamos en tiempo de paz y yo como ustedes escuchan habiendo trabajado en una siempre todo muy incolumnadito más o menos organizado todo estructurado radicalista ya sabes porque te cruzaba con un gaucho de uniforme un arma larga carciada que sargento coronel general cabo que es de que fuerza encima ya tiene cinco fuerzas armadas y cuando empezabas a hablar no 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 soy abogado y dije a quien respondes a la autoridad que venga se me presente me diría quien es y que necesita y el equipo estaba con total libertad y para entrar al municipio la guardia militar cuando llegamos y nos presentamos al intendente lo llamó el soldado que estaba de guardia para que explique por qué el intendente recibía la presa internacional hablo de desplazamiento de la autoridad civil ¿no? eso también me parece importante por los superrelieves que a veces parece que no pero las fuerzas armadas terminan siendo necesarias los ucranianos insisto tampoco esperaban que haya una guerra me parece que acá hace 40 años atrás o 42 años atrás o 43 o 41 tampoco se esperaba una guerra y la hubo me parece otro factor para tener en cuenta no se esperaba hace 40 o 50 años en América Latina no se esperaba hace un par de meses en Europa digo para tener en cuenta a veces cuando escuchamos ¿no? ¿para qué están? ¿qué hacen? ojo me parece un factor de tener en cuenta y después bueno cuando volvimos ya la cola para salir era bastante menor y se estaba dando un factor estamos hablando de mes y piquito de guerra empezaban a volver familias subrayanas digo si faltaba algo para contarles para representarles con qué naturalidad o cierta desprecaución afrontan la guerra volvieron las familias ya no están en guerra reyes tal cual peor que cuando se fueron no importa ya sabemos que por acá posiblemente no nos pase nada posiblemente no nos pase nada una manera de afrontarlo me parece lo más importante para resumirlo en el tiempo dispuesto para conversar con ustedes estos factores humanos de lo que es hoy en día una guerra en una cultura en un lugar totalmente distinto si alguien después le hace alguna pregunta obviamente a disposición y les agradezco por su predisposición y por su atención gracias en el año 2012 volvió a la función pública y se desempeñó como director ejecutivo de la agencia gubernamental de control del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el año 2015 asume como director general de aduanas cargo que mantiene hasta noviembre del 2017 durante el año 2014 2015 dirigió el equipo de defensa de la fundación Pensar desde noviembre del 2017 hasta febrero del 2019 fue vicepresidente del banco de la nación argentina y en marzo del 2019 anunció su alejamiento del gobierno fundó la fuerza política NOS fue candidato presidente de la nación en 2019 fue candidato diputado nacional en 2021 y actualmente es presidente de NOS y candidato a presidente de la nación con ustedes Juan José bueno muchas gracias nunca hay que aplaudir antes de escuchar al orador digamos porque si no es un aplauso que no saben si lo van a dar después bueno un placer estar con todos ustedes estar de vuelta acá en Navarro gracias gracias al equipo organizador de este evento el equipo de NOS de Navarro gracias a todos ustedes por la paciencia y bueno excelente la exposición que nos diste sobre la tu participación en la guerra de Ucrania hablábamos cuando veníamos yo lo veo a Ryan tan joven como corresponsal de guerra me hacía acordar a nuestro corresponsal de Malvinas Nicolás Casalceo cuando cuando estábamos desplegados en Malvinas y los corresponsales de guerra los periodistas tienen una mirada siempre muy particular como la hemos visto en todos los episodios que nos contó sobre la guerra mirada que no tenemos los militares que vemos la guerra desde otro lugar desde otra concepción y desde otro momento y ellos tienen una mirada sobre detalles de la guerra que a nosotros como soldados nos aprenden nos enseñan a ver otro costado del drama de la guerra que nosotros a veces no vemos o no tenemos la capacidad de ver así que bueno muchas gracias por tu testimonio Brian ahora vamos a tratar en estos pocos minutos en forma muy simple de de encarar desde otro punto de vista este fenómeno brutal y tremendo que es la guerra este fenómeno que es de naturaleza sociológico que es un fenómeno de naturaleza político como muy bien lo dijo Brian es una discusión política que no tiene resolución y que se resuelve a través de las armas última ratio rex llamaba tenía cuñado Luis XV el gran rey de Francia en la cureña de sus cañones la última razón del rey la última razón de los estados son sus armas y es la guerra y le vamos a poner otro contexto y lo vamos a tratar de llevar a Argentina en el análisis de nuestra visión del mundo a ver si los argentinos y nuestra dirigencia está viendo el mundo como realmente en medida de lo que está pasando o estamos actuando en política nacional internacional con otra receta y con otra mirada que nos está llevando por el lugar equivocado vamos a tratar de terminar en ese lugar el análisis geopolítico es en sí mismo el análisis del conflicto es como los países a lo largo de la historia han ido proyectando su poder su potencial nacional hacia afuera de su frontera en búsqueda de qué del interés nacional las relaciones internacionales la geopolítica la estrategia no tiene ideología lo único que priva es el interés nacional definido como las como las las naciones como actores históricos y el Estado como el actor referencial para continuar ese proyecto histórico han definido como interés nacional muchas veces tiene que ver con recursos muchas veces tiene que ver con cultura muchas veces tiene que ver con intereses religiosos muchas veces tiene que ver con intereses culturales para poder verlos a todos por si no no los veo ahora este análisis de este modelo geopolítico si no hubiera sido despreciado durante todo durante muchísimo tiempo por un paradigma instalado desde hace muchísimos años nos hubiera llevado a ver que la invasión en Ucrania ya la había anunciado Solzhenitsyn en la década del 90 cuando se crea el Estado ucraniano y nos va a llevar a entender a través de los presos en Ucrania desde hace muchísimo tiempo antes que se inicie la guerra la política es la disciplina que analiza cómo se proyectan los Estados hacia afuera de sus territorios cómo proyectan su potencial cómo proyectan su poder y cuál es el poder que tienen los Estados como representantes jurídicos de las naciones una nación no es lo que hoy estamos acá una nación es los que murieron antes y construyeron estos los que estamos hoy y los que todavía no están presentes adentro del mismo proyecto histórico que se llama la nación y el Estado es el responsable de proyectar y de cuidar ese proyecto nacional entonces creo que cuál es el poder que proyectan las naciones hacia el exterior en búsqueda de su interés nacional su potencial financiero su potencial económico su potencial cultural cuando digo potencial cultural estoy hablando de sus creencias de su historia de sus tradiciones de su fe de sus costumbres de su idioma de su lengua y eso se proyecta cuál fue el paradigma que reinó en los últimos 30 años en el mundo después de la caída del buro de Berlín se terminaron los conflictos ¿no? la vieja predicción de Fukudama esto es el fin de la historia y se han terminado los conflictos en la creencia de que las relaciones financieras y las relaciones en el mundo de naturaleza económica iban a ir diluyendo de a poco el perfil de las naciones y esta necesidad de proyectar determinadas cosas hacia afuera en términos de intereses nacionales bueno detrás de ese famoso predicción Fukuyama es como por ejemplo se arma la Unión Europea un enorme mecanismo jurídico político administrativo normativo financiero económico sin poder militar propio la fuerza desplegada en Europa de la NATO por más que en algunos lugares tenga la bandera de los países la botonera la tiene un país que está fuera del continente que se llama Estados Unidos el arsenal nuclear que pagan los países europeos la botonera de ese arsenal nuclear lo tiene Estados Unidos no Europa entonces cuando Ucrania anuncia impulsado por la Unión Europea este fenómeno que me quiero insertar adentro de la OTAN y yo no estoy haciendo ni un análisis ideológico ni estoy haciendo un análisis de naturaleza de otra naturaleza que no sea de interés nacional Rusia dice eso atenta contra mis intereses vitales tener a Ucrania adentro de la OTAN amenaza mis intereses vitales y detrás de un viejo paradigma que ya había empezado en el 2014 con la toma de Crimea que la geopolítica el estudio geopolítico de los países lo que tienen son intereses estructurales a lo largo del tiempo para los Estados Unidos América para los americanos para Gran Bretaña el dominio de los males el dominio de todos los pasos obligados en los males para Brasil la carrera hacia el oeste Latinoamérica tiene que transformar para Brasil su eje norte-sul en un eje este-oeste un objetivo que Brasil llevó 50 años la transamazónica la carretera transamazónica el gasoducto este-oeste el oleoducto este-oeste los países argentinos en el año 1904 el presidente Roca dice debemos constituir una base permanente de presencia militar en la Antártida porque nuestra protección natural en la Antártida y funda la primera base Argentina durante 38 años fue el único país del mundo que tuvo una base permanente en la Antártida estos son objetivos geopolíticos estructurales estratégicos a lo largo del tiempo y que generacionalmente van pasando de una generación a otra ¿por qué? porque en eso está el interés vital de la nación que son los que estamos hoy los que estuvieron antes y derramaron su sangre por nosotros y los que vienen en el futuro y todavía no nacieran eso es una nación entonces cuando uno analiza la historia geopolítica de Rusia una de las primeras premisas de Rusia eran los puertos de agua caliente ¿por qué? porque Rusia en el norte en el mar báltico tiene todos puertos que se pasan más de la mitad del año congelados entonces Rusia viene combatiendo por el mar negro desde hace siete generaciones siete generaciones para tener sus puertos en el mar negro que tengan la salida inmediata por el mar mediterráneo puertos abiertos los 365 días del año con la creación de Ucrania después de la caída de la Unión Soviética Rusia pierde Crimea con sus puertos y pierden todos los puertos hasta Odessa y yo creo que la guerra va a terminar el día que termine el combate por Odessa Rusia va por lo que considera de nación rusa lo que considera ortodoxos rusos y por su puerto en el mar negro pero esto es una consideración personal ahora el análisis geopolítico de la historia de Rusia con los Ares con los comunistas de la Unión Soviética y después con Putin son los mismos objetivos nacionales de aquellos de los Ares pero bueno lo que digo es la geopolítica ayuda a entender el fenómeno ¿cuál es el mapa geopolítico hoy del mundo? voy a hacer pinceladas muy gruesas después ustedes me preguntan para ahondar en lo que ustedes requieran yo creo yo desde que yo nací yo tengo 64 años desde que yo tengo uso de razón es la primera vez que veo que en el mundo se plantea un escenario geopolítico como el que se está planteando hoy en el mundo que los estadistas tienen que aprender a jugar como los ajedrecistas en tableros simultáneos hoy hay como dos tableros siempre el mundo jugó en un tablero en el tablero del mundo en el tablero de la potencia imperante un tablero en la potencia de la bipolaridad de dos potencias en pugna por el imperio del mundo pero este es un tablero multipolar que además se juegan en dos partidas simultáneos y yo veo dos tableros hoy jugando donde los dirigentes de Argentina no es que no solamente pueden ver los dos tableros sino que no saben jugar en uno pero esa es otra historia los dos tableros que hoy se desarrollan en términos de cuando digo conflicto no digo guerra conflicto es la oposición de interés ahí hay planteado un conflicto y la historia de la humanidad es una historia de conflicto el modelo del actor del estado nacional es un modelo de conflicto que no necesariamente tiene que ser una guerra la sabiduría y la previsión del modelo de conflicto es lo que evita la guerra como decía Brian recién los sistemas de defensa y los ejércitos son los que previenen las guerras no los que ocasionan las guerras el sistema de defensa los ejércitos las puertas aéreas la armada de los países es como un seguro es como el seguro del auto de cada uno de ustedes levante la mano el que saca un seguro del auto para usarlo uno saca un seguro para no usarlo ahora si me ocurre tengo seguro ¿no? si quieres la paz prepárate para la guerra decían los romanos en el siglo en el siglo primero de nuestra era todo aquel país que quiere evitar la guerra lo que hace es defenderse para evitar que el vecino o del otro lado o de un sistema de conflicto diga che este no tiene sistema de defensa pero ¿cuáles son los dos tableros que hoy se juegan en el mundo? el primer tablero que se ve desarrollado con una máxima intensidad desde hace alrededor de 20 a 25 años que ya venía siendo predecido desde la década de 70 es un fenómeno en donde una fuerza de naturaleza global lo que hoy se llama globalismo define un nuevo modelo de entendimiento del mundo un nuevo orden mundial en detrimento de los actores históricos que es el modelo del Estado-Nación esta nación organizada jurídicamente a través de un Estado ¿cuál es este modelo? este modelo es el modelo de las finanzas internacionales este modelo pretende como miren hay una uno de los presidentes que mayor representa creo yo hoy en el mundo este movimiento es Trudeau el primer ministro de Canadá y Trudeau tiene un sincericidio que es extraordinario ¿no? en una frase que para mí es muy reveladora de este primer tablero es decir Canadá ha perdido su identidad como nación entonces ahora en Canadá lo que tenemos que construir es un Estado post-nacional ahora el Estado es la organización jurídica de una nación si no representa una nación ¿a qué representa? si no representa un proyecto de nación ¿a qué representa? a nadie entonces este fenómeno globalista no es lo mismo globalismo que globalista el globalismo perdón globalización que globalismo la globalización es una consecuencia de la mejora de las comunicaciones de la mejora del transporte de la interconexión gradual comercial del mundo que ha ido teniendo que puede tener un efecto muy positivo para la humanidad el globalismo es una forma de gobierno transnacional por arriba de los Estados de la Nación no es es exactamente lo opuesto entonces este fenómeno globalista este primer tablero vemos una tendencia de un gobierno único transnacional por arriba del Estado de la Nación que pone en juego un montón de cosas esta confrontación también en el fondo tiene una confrontación de un modelo productivo ¿no? que es el capitalismo financiero contra el capitalismo productivo o versus el capitalismo productivo una forma de ver la identidad nacional en contra de una forma que busca allanar el mundo sobre un modelo cultural único basado en determinados principios en determinados valores o contravalores este modelo globalista tiene varios vectores de protección de naturaleza cultural económico financiero que están consolidados en algunas agendas internacionales como es la agenda 2030 la agenda 2030 lo que realmente manifiesta no por supuesto en su en su fase en su fase de marketing comercial es como venderla pero cuando uno ve los 17 objetivos los objetivos de desarrollo sustentable a lo largo del mundo lo que está viendo son los problemas de Argentina terrorismo indigenista terrorismo ambiental el terrorismo ambiental llevado todos los planos aborto ideología de género marihuana libre todos esos son los modelos de la agenda 2030 al mismo tiempo que esa agenda por el mismo tiempo que esa confrontación globalismo versus Estado Nacional además los Estados Nacionales están adentro de otra confrontación que son los de Estados Naciones hoy vemos dos Estados Naciones con un enorme potencial y desarrollo financiero económico comercial y militar como China y los Estados Unidos que también se disputan la primacidad entonces dentro de estos dos tableros estamos apretados al resto de los países pero que también da una ventaja enorme al resto de los países es la primera vez en el mundo que se juegan dos tableros de conflicto simultáneo donde los países como Argentina tienen una enorme oportunidad miremos Rusia por ejemplo en este fenómeno de la invasión ucrania en el fenómeno de Estado Nación contra globalismo representado en la Unión Europea que es una de los estados nacionales más diseñados en los últimos 40 años Rusia juega en contra del globalismo ¿y cómo juega en el otro tablero? Rusia en la invasión ucrania ¿está jugando en el tablero global? no está jugando el tablero de naturaleza europeo está jugando el esquema de poder adentro de Europa que viene más jugándolo hace 20 años miren un video del año 2016 en un discurso de Putin en la asamblea alemana donde todavía donde estaba Angela Merkel que lo aplaudió como foca a la exposición donde Putin insta a Alemania armar un esquema defensivo euroasiático integrando a Rusia y a Europa en un mismo modelo defensivo seguramente también le estaba diciendo les voy a vender las armas les voy a vender los misiles seguramente también le estaba diciendo eso pero la integración de Eurasia en un modelo defensivo comercial Putin lo viene predicando hace 20 años escúchenlo Putin cuando habla yo lo que estoy manifestando es un análisis de determinados elementos escúchenlo Putin en el discurso cuando en el año 2020 el año de la pandemia en el foro de Dow cuando le habla al principal núcleo de inversores financieros del mundo y le hace un análisis que es matemático le dicen miren hace 10 años que no crece el prevenir en el mundo y hace 8 años que la tasa de interés de las finanzas que ustedes conducen es negativa ¿qué quiere decir esto de ellos Putin? bueno lo que quiere decir es que la inversión financiera de ustedes no va a hacer crecer el PBI en el mundo no hay ningún elemento de la macroeconomía aplicada a la economía global que haga crecer la economía lo que va a hacer crecer la economía en el mundo es el fenómeno de la microeconomía del desarrollo de las microeconomías y para los rusos el primer fenómeno microeconómico es la familia porque a los rusos nos interesa la familia una conferencia de 45 minutos o sea ¿qué es lo que les estaba diciendo desde hace 20 años le dice Putin a los europeos que están adentro de esta corriente a través de la Unión Europea de esta corriente del capitalismo financiero señores la economía en algún momento dado va a volver a la economía real a la economía de los commodities a la economía del gas del petróleo del trigo del maíz que es lo que nosotros producimos la finanza de ustedes no van a tener lugar de inversión en el mundo esto si uno sigue la trayectoria de Putin podía entender claramente lo que iba a ser la invasión en Ucrania por eso en Ucrania cuando yo iba a los programas de televisión le preguntaban bueno pero miren las medidas que están tomando contra Rusia son tremendas yo no creo que a Rusia a Putin lograr una demandación que le corten el suelo excepto para el gas y para el petróleo que le corten las finanzas internacionales porque es un hombre que toda su vida dijo que él iba a jugar la economía rusa en la economía real en la economía de los commodities en la economía de la producción en la economía del trabajo del ruso medio y del obrero ruso entonces este es el fenómeno del análisis geopolítico ¿cómo creo yo que estamos hoy en Argentina? Argentina a través de las dos fuerzas mayoritarias de hoy se han rolado abiertamente en el cumplimiento de la agenda 2030 lo que nos dice el análisis de la política de la macro política no voy a hablar de política partidaria en el día de hoy cuando ustedes miran el alineamiento económico el alineamiento cultural el alineamiento político de la Argentina van a ver la implementación de la agenda Argentina viene primarizando su forma de producción desde hace más de 20 años tiene alineada su economía con la economía rusa a través de las exportaciones de materias primas además de eso determinadas reservas de un recurso estratégico en el mundo como es el litio ustedes saben que el metal de alguna manera del siglo XX fue el cobre o la transmisión de la energía eléctrica de acá a 20 años se habla prácticamente de la desaparición de los combustibles fósiles la materia de acumulación de energía a través de todas las energías sustentables termina en la batería de litio y el metal de los próximos 50 años del mundo va a ser el litio Argentina en la provincia de Cucu y la provincia de Salta y la provincia de Catamarca le han entregado sus reservas de litio a quién a la empresa estatal china cuando yo le digo empresa estatal china no le estoy hablando de un armado cosmopolita de algún lugar del mundo le estoy diciendo que la reserva de litio de la Argentina que está llamada el norte de Argentina las publicaciones internacionales la llaman la Kuwait del litio por la cantidad y el tipo de litio que nosotros tenemos como reserva están en manos de una empresa que está en China o sea China no va a usar cuando ellos lo necesitan no cuando nosotros lo necesitan perdón mayor una pregunta cortita no más hay algo que yo no desayenme porque no sé esa parte que es haber asumido la agenda 2030 haber puesto como objetivos nacionales sin preguntarnos todos los objetivos de la agenda por ejemplo aborto por ejemplo ideología de género es tan bruta la política es tan brutal esto que como se llama la ministra que duró un mes Bataki en el mes que duró Bataki a los 20 días se fue a hacerle un mangazo al Banco Interamericano de Desarrollo esa semana mandaron al Congreso la ley de eutanasia entiendes yo quiero interpretar que es la destrucción de los valores de los argentinos si la desintegración de todo el modelo social histórico político cultural religioso que constituye la Argentina que hace que los argentinos seamos argentinos y no ucranianos entonces ese modelo de identidad es un modelo en donde la agenda lo trata de disfrazar porque para alinear culturalmente al resto del mundo detrás de un proyecto político económico que es globalismo entonces cuando miramos los planes por ejemplo en la Argentina hacemos los políticos argentinos que ingeniosos son en tomar preen inventaron este tema de los planes para tener de la reen a la gente esto está en la agenda desde el año 2012 redactado que la solución al tema del trabajo eran los planes sociales este modelo global tiene como dos modelos políticos a lo largo del mundo en Europa la socialdemocracia ¿no? socialdemocracia a lo largo de la historia significa corazón en la izquierda y volcimiento a la derecha grandes negocios financieros con un corazón de izquierda hoy en Europa estuve en España y en Italia hace como poco tiempo dando dos conferencias ustedes ven lugares en Roma yo no estoy presenciado pero si se permiten mascotas no se permiten chicos animalismo veganismo ataque a la producción vacuna bueno todo este fenómeno es un fenómeno de agenda miren el actual canciller fue el único canciller del mundo obviamente cuando era ministro cuando era jefe de gabinete el jefe de gabinete cafiero búsquenlo en google lo van a encontrar tiene también un sincericidio como el de Trudeau que es extraordinario y dice la única política de estado en la Argentina aceptada por las dos fuerzas políticas mayoritarias en el año 2030 fue el único canciller que la última fracasada cumbre del clima el año pasado ¿se acuerdan la cumbre del clima donde terminó llorando el presidente de la cumbre del clima porque no había logrado ningún objetivo? no logró que los países le firmen en la cumbre del clima la finalización del uso del carbón del carbón no del petróleo del carbón bueno en esa cumbre el canciller firmó un convenio que no quiso firmar ni la India por cuestiones religiosas ni Australia porque es exportador ni Nueva Zelanda porque es exportador Brasil tampoco porque también es exportador de reducción de stock de ganado alguno lo firmó nuestro canciller hoy en la Argentina el enemigo público número uno de la Argentina ¿quién es? la vaca ¿la ura? la vaca es la vaca Argentina que produce el 0,6% de las emisiones del mundo en materia de contaminación quiere solucionar el problema ambiental del mundo cuando China abre todos los años 5 centrales de carbón energética ¿saben por qué? porque tiene carbón yo he recorrido el norte en Tucumán Salta y he encontrado carteles no a la explotación petrolera del océano Atlántico por prejuicio de la balena esto es publicidad permanente y sistemática ahora ¿saben quién es el primer exportador de petróleo en el mundo? los Estados Unidos hoy el ministro de economía que es nuestra ¿vieron con esa en las iglesias que tenían esa vara con la bolsita en la punta que anda por el mundo maniando plata? bueno fíjense cómo es el modelo de la mentalidad globalista de nuestra clase de gente hoy nuestro ministro de economía va a hacer un muy buen acuerdo con las petroleras con una promesa de inversión de casi de 250 millones de dólares en frente a las costas de Mar del Plata en lo que se llama la cuenca Malvinas Norte que hace más de 30 años que está abandonada por los argentinos detrás del sueño de Vaca Muerta que es tecnología americana hace pretende hacer un contrato con petroleras americanas para que nosotros seamos proveedores de Europa en términos de gas y de petróleo yo pregunto ¿por qué no hablamos con Italia? esta modificación del modelo globalista es las relaciones multilaterales que las maneja otro en detrimento de las relaciones bilaterales de Argentina con el resto del mundo ¿qué es lo que nosotros decimos? Argentina tiene un escenario hoy extraordinario en el mundo por un mundo que se empieza a dar cuenta que el conflicto vuelve a existir en el mundo lamentablemente ahora en estos 30 años lo que nos ha llamado la atención es el conflicto en Europa en Croacia como nos llamó la atención el conflicto en los Balcanes ahora en los últimos 30 años se han venido acumulando a lo largo del monaje la guerra había desaparecido Siria ya junta 14 millones de exiliados de migrados por la guerra en Siria por el destrozo de la guerra en Siria que están haciendo las potencias Irak quedó devastado más de 9 millones de emigrantes de Irak a través de la guerra Libia con la intervención de los Estados Unidos en Libia quedó destruida más de 12 millones de emigrados de Libia era un país que está en una guerra civil sistémica que era mal o bien gobernado yo no lo voy a opinar porque es un problema de los libios era un país que producía petróleo y exportaba petróleo entonces dentro de este modelo Argentina tiene hoy un escenario internacional excedente para hacer un replanteo de sus relaciones internacionales y sus relaciones internas vinculándose en forma bilateral con todos aquellos países en el mundo que buscan ser complementarios con una economía productiva como la economía argentina y que buscan poner inversión y que buscan poner tecnología a cambio de cosas que nosotros podemos producir y que cosas que nosotros podemos hacer entonces bueno espero haber me extendí un poco disculpenme pero espero haber sido claro con esto bueno y escucho las preguntas de cada uno de ustedes bueno muchísimas gracias gracias gracias